Vamos pensando que empiece la grabación Y listo Ya chicos y chicas Vamos a empezar la clase de hoy Hoy día vamos a empezar con nuevo contenido Ya nos vamos a olvidar de los mayas, de los aztecas y de los cincos O sea, no los vamos a olvidar Siempre los vamos a tener presentes Aquí en nuestros conocimientos Porque yo sé que aprendieron muchos de ellos Sé que les quedó bastante claro La ubicación, lo que comían La política, sociedad Todo eso les quedó bien clarito Así que ahora vamos a irnos de lleno A lo que es Chile Ya vamos a hablar específicamente De los chilenos Y más que específico vamos a hablar De la política chilena Ya, vamos a empezar Ya la clase Observando dos imágenes Yo sé que ya algunos tienen el dossier Y que algunos ya vieron estas dos imágenes Incluso yo ya se los estoy presentando Aquí en la pantalla Y para empezar Ya me gustaría que me dijeran Ya levantando la manito En el chat me colocan yo ¿Quién es el personaje Que aparece en la primera imagen De el dossier? Levantando la manito No, activa el micrófono A ver, o coloque ahí Coloque Ya, la Maite dijo primero Así que ya Maite Dígame, ¿Quién es el personaje Que aparece acá? Sebastián Piñera Sebastián Piñera Perfecto Y Maite, te pregunto ¿Qué rol tiene él acá en Chile? Presidente de la república Presidente de la república Perfecto Eso es Catalina El rol Es lo que hace ¿Ok? Por ejemplo Mi rol es ser profesora Ya, ese es el rol Bien, perfecto Y hay que escribirlo ahora Si pueden escribirlo Y tienen el dossier Escríbanlo Si no tienen el dossier Lo escriben después Cuando lo tengan ¿Ok? Ya, perfecto Entonces tenemos a Sebastián Piñera Ese es su nombre ¿Cierto? Y su rol es ser El presidente de la república Perfecto Vamos con la siguiente imagen Ya Isidora Dígame Ya El nombre de la alcaldesa Es Caterin Barriga Caterin Barriga No sé si es Caterin O es Cati Ya, pero La Cati Barriga Así la conocemos La gran mayoría De los maipusinos Bien, perfecto ¿Y cuál es su rol y sí? El rol es como lo mismo Que dijo la Maite Pero es alcaldesa de Maipú Ya, bien Perfecto Es alcaldesa de Maipú Ya, pero ahí hay que diferenciar No es lo mismo ¿Ok? Porque Piñera ¿Y cómo hay que escribirle el nombre? Eh, Caterin Barriga Mejor colóquenle Caterin Creo que es con C Ya, C y T H Lo voy a ver si lo puedo escribir yo Espérenme Eh, acá Espérenme, espérenme Ahí está Y se escribe Caterin Barriga Uy, no se escribió Ahí sí ¿Ya? Ya, a ver Piñera Sebastián Piñera Es el presidente de Chile Su principal función Es Mandarnos ¿Ok? O mandar el país Principalmente esa es su función Y la Caterin Barriga Es la alcaldesa de Maipú Por ende Su Su rol O su importancia Es mandar a la comuna ¿Ok? Administrar la comuna ¿Ok? Eh Bien Perfecto Ya Bien Ya escribieron esto ¿Cierto? Ahí lo Yo dejé Cómo se escribía Caterin Barriga Si no tienen el 200 No se preocupe Después lo Copian Ya Entonces Eh Para que ustedes sepan Chiquillos Lo que vamos a ver En esta En esta unidad Y empecé con estas preguntas Para ver si sabían un poquito De política Es Sobre La política De Chile ¿Ok? Vamos a ver Las funciones Por ejemplo Ya de un presidente Vamos a ver Las funciones De un alcalde Vamos a ver Las funciones De los jueces Las funciones También a lo mejor De los ministros Etcétera Etcétera ¿Ok? ¿Por qué es importante Chiquillos Saber por ejemplo Quién es el presidente De Chile A ver ¿Qué me podría decir Por qué es importante Conocer el rol Del presidente De Chile O saber Quién es el presidente De Chile A ver ¿Qué me podría responder ahí? ¿Cuál será la importancia De saber Quién es este Este señor Que aparece acá Como el que Manda al país Ya Hay que saber Porque en el fondo Él es el que nos manda Él es el que dice Por ejemplo Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer Etcétera Etcétera ¿Cierto? Obviamente Con asesores Que ayudan Etcétera Es como el que representa Chile Exactamente Porque en Canadá El presidente El que representa Canadá Exacto O sea No es el Como el que representa Es el que representa Chile Por eso tiene esta franja Esta franja A ver ¿Y conocen algún Otro presidente De Chile Que haya sido Que haya sido Presidente de Chile Perdón O presidenta de Chile A ver ¿Conocen algún otro Que haya sido Presidente o presidenta De Chile Aparte de Piñera? Sí Yo sé Pero no lo voy a decir Ya La vale Que dice Lagos Ricardo Lagos Perfecto Ya Ricardo Lagos ¿Algún otro Presidente o presidenta? ¿Cuál fue la primera Presidenta mujer? Yo me acuerdo El nombre Pero me confundo Es Michelle Bachelet Michelle Bachelet Exactamente Ya la Michelle Bachelet Fue la primera Mujer presidenta De Chile Y además Estuvo dos veces En el cargo De presidenta Así que Es un rol Súper importante Que tuvo ella Fue una muy buena Presidenta La verdad Hizo varias cosas Pero después Terminó su mandato Ya Alcanzó a hacer Varias 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 Cosas por el país Y por la motora Sobre todo Ya Aunque igual El Sebastián Piñera Igual fue nuestro Presidente Ex presidente Y actual Presidenta de Chile Exactamente Y sí Piñera ha sido Dos veces presidente En la actualidad Y años atrás Eduardo Frey Y la Vale Y la Monce Perfecto Eduardo Frey Yo lo dije primero La Monce Dígame Estamos en el dossier ¿Cierto? Estamos en el dossier Sí Pero dije que Si no lo tenían No se preocuparan Porque lo íbamos a ir Realizando entre todos ¿Ok? Ya Augusto Pinochet Sí Bien polémico Ahí Pinochet Porque fue una dictadura En la que él estuvo Pero sí En el fondo Fue el que estuvo Eso fue muy cruel Todo lo que hizo Muy cruel Todo lo que hizo Exactamente Pero estuvo al mando ¿Por qué tiene que Estuvo 15 años Al mando Aproximadamente Entonces fue bastante Cuando él estuvo Al poder Hubo varias cosas Malas que pasaron Por ejemplo Hubo desapariciones De personas Muertes de personas Entonces No fue un buen gobierno ¿Ya? Torturaba gente Torturaban gente Todo eso Así que No fue tan Bueno Aparte no fue un presidente Que fue electo Nosotros elegimos A nuestro presidente Nosotros elegimos A Piñera Se eligió Ahora bacheleo La gente cuando vota Pero Él se tomó El poder ¿Ok? Se auto eligió Claro ¿Cómo? ¿Cómo tía? Mira Te explico Muy rapidito Porque si no Nos vamos a desviar Del tema Se tomó el poder Cuatro personas ¿Ok? Ya que fue Una junta militar Los militares Y de los cuatro Eligieron entre ellos Quién iba a mandar El país ¿Ok? Porque el país Estaba con una crisis Económica muy grande Se eligió Quién iba a mandar El país Y ese presidente Quedó Por 15 años Aproximadamente Creo que fue 15 O 17 No estoy segura A cargo del país 15 años O 17 17 años ¿Ya? Por eso Y después Ya no estuvo de presidente Porque se eligió Nuevamente Al presidente O sea La gente vota Eso es importante Y eso vamos a hablar También de las votaciones Ya No nos cambiemos de tema Voy a cerrar aquí el chat Para que no Nos perdamos Dice En Chile El gobierno Y la organización Del país Son asumidas Por distintas Autoridades políticas Quienes ejercen Sus atribuciones Y responsabilidades Respetando las normas Y las leyes Del país Vamos a abrir El libro En la página 48 Y 49 Lo voy a compartir ¿Ok? Página 48 Y 49 ¿Ya? Dígame Yo podría hacer Las actividades Del libro Lo que tenemos que hacer En el libro Después Sí, por supuesto ¿Por qué? ¿Por qué sería Hice eso? Es que no me hace Un prueba Y está muy concentrada Y no la quiero molestar Aquí está La otra pieza El libro Ya, ok Pero vamos igual A leerlo de acá ¿Sí? Gracias Sí, lo estoy mostrando Ya, perfecto Vamos a realizar La lectura entonces Primero vamos a decir ¿Cuáles son las principales Autoridades políticas De Chile? Y hay varias Varias Ya, pero Vamos a hablar Solamente de algunas Hoy día Vamos a hablar primero Del presidente De la república Para que ustedes sepan Chiquillos Antes, antes, antes El presidente De la república Vivía en la moneda Que es la casa principal Donde el presidente Trabaja Actualmente no Ya actualmente El presidente vive En su casa Pero va a trabajar Al palacio de la moneda ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Han ido ahí? ¿Alguno ha entrado? ¿Lo conocen o no? Sí ¿Sí? ¿Han pasado por fuera? ¿En la micro? ¿Por ejemplo? ¿En el auto? Sí Sí Ya, bien Perfecto Bien En el metro solamente En el metro Oigan ¿Y ninguno ha entrado Al palacio de la moneda? ¿Ninguno ha ido algún día? ¿No? No, parece que no Ya, yo les cuento Yo fui un día Al palacio de la moneda Y yo fui un día Porque Ni por dentro Ni por fuera Porque yo vivo En la estación del sol Y nunca lo he visto ¿Nunca? ¿Y pero nunca has ido Al centro de Santiago? He ido a la plaza de Maipú Y nunca he ido Vaya Ya Pero esto es para Santiago centro Ya es como El centro De la capital Ya Escúchenme El palacio de la moneda Para que ustedes sepan Es este blanco Grande Y aquí Como yo les dije Es donde trabaja El presidente De la república Con todo su equipo ¿Ok? O sea Aquí hay una cantidad De gente Que trabaja Inmensa Este palacio Es hermoso A mí me encanta Porque tiene Una arquitectura El edificio Es muy bonito ¿Vivía el presidente? Antes vivía Ahora ya no vive ¿Ok? Esto está resguardado Por carabineros ¿Han visto Estos carabineros Que están de blanco? ¿Ya? Que están ahí Que no se mueven Con nada del mundo Que uno los puede Hacer un morisquero Y todo Y no se van a reír Ni nada Ya Ellos son los que Son los que Como los guardianes Del palacio De la moneda Porque obviamente Acabía el presidente Y hay que resguardarlo ¿Ya? ¿Qué clase de entrenamiento Tendrán para no tener Ni para no hacer nada Y quedarse ahí Completamente inmóviles? No lo sé Monse Hay que preguntarle Yo creo que a uno de ellos Desde que nacieron Como que no tienen Como algo que Que se rinan Como que nacieron Son insensibles Ya Ya Pero no nos desviamos Del tema No sé cuál será El entrenamiento En sí, chiquillos Pero sí Lo importante Es que está resguardado Por estos carabineros Porque obviamente Hay que resguardar También al presidente Y a todos los que Están ahí trabajando ¿Ya? Dígame Entonces Para el Sebastián Piñero El presidente Vendría siendo El palacio y la moneda Como su ex casa No Porque nunca vivió ahí Casi entre comillas Casi entre comillas Claro Ya Es un lugar de trabajo ¿Ok? Es como yo Mi lugar de trabajo Es el colegio El lugar de trabajo De Piñera Es el palacio de la moneda ¿Ok? Ya Déjenme continuar Tal vez tienen que Para que no Hacen así quietos Para estar súper atentos A los ladrones Y a los que ponen Exactamente 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 Ya Continuemos Dice El presidente De la república La principal función Del presidente De la república Es gobernar Y administrar El estado ¿Ok? Gobernar Y administrar El estado Esa es su principal función O sea A él le pasan el mando Y lo primero que tiene que hacer Es gobernar Y administrar Es como el país Esta autoridad Es elegida Por los ciudadanos De todo el país Cada cuatro años O sea Solamente un presidente Puede estar cuatro años En el poder No puede estar más ¿Ya? Cuatro años Y no puede ser reelegido Por ejemplo Si ahora vienen elecciones El próximo año de presidente Sebastián Piñera No podría De nuevo Volver A candidatearse Para ser presidente ¿Ok? Tiene que ser Pero dijo que ha Sido Dos veces Él ha sido dos veces Pero ha sido Por ejemplo Fue cuatro años Después vino otro presidente Y ahí después pudo ser Cuatro años de nuevo ¿Se entiende o no? Tiene que ser Pasar un presidente Otro presidente Entre medio de él Él puede volver a candidatearse Pero tienen que pasar Cuatro años después ¿Se entiende? Ya Perfecto Tiene la facultad También Para designar autoridades O sea Él Él O ella Puede decir Tú vas a trabajar Conmigo Tú vas a trabajar Conmigo Tú vas a trabajar Conmigo Y principalmente Ellos son Ministros Y ministras ¿Ok? O sea El presidente O la presidenta Que esté En ese momento En el poder Elige Con quién Va a trabajar O sea El ministro De salud El ministro De educación La ministra De transporte Porque hay ministros Para todo ¿Ya? Ellos son elegidos Por piñera Nosotros no lo elegimos ¿Ok? ¿A quién elegimos Nosotros? Al presidente Pregunta ¿Ustedes pueden votar? No No Porque tiene que ser Alguien Somos menores de edad Hay que ser mayor de edad Además que nosotros No podemos votar Porque somos menores de edad No somos adultos Por decirlo así Hay que tener Dieciocho años Ya Perfecto Bien Bien Excelente Ya o sea Todos los mayores De dieciocho años Que no estén detenidos Pueden votar Pregunta ¿Los extranjeros Pueden votar? No No Porque no son chilenos Ya ¿Seguros? Sí ¿Seguros? Solamente Si Solamente Si Solamente Si obtienen La nacionalidad chilena Ya Ahí bien Monse Bien ¿Los extranjeros Pueden votar Después de cinco años De residencia En el país Tienen que vivir Cinco años En el país Y ahí recién Pueden votar ¿Ok? O ser ciudadanos Todos somos ciudadanos ¿Ves? Todos somos ciudadanos Lo que pasa es que nosotros Somos ciudadanos Con derecho a votar Yo por ejemplo Puedo votar Porque tengo veintiocho años Soy de Soy chilena No estoy presa ¿Y cómo es votar? ¿Cómo? ¿Y cómo es votar? ¿Cómo? No te entendí ¿Cómo es votar? ¿Cómo es votar? Lo vamos a ver En la clase número cuatro Creo O la número tres Así que ahí Vamos a ver Cómo es el proceso De la votación Es muy interesante Lo que yo sé Es que va A unos A unos colegios Va la gente Escriben en el papel A quien eligen Lo ponen en una caja Y luego se cuentan los votos Perfecto Miren Eso Esas mismas opiniones Que me están dando De la votación La vamos a ver En las clases Posteriores ¿Ok? Para que ahí sea más Entretenido obviamente De vamos a ver La elección Cómo se hace Y todo eso ¿Ok? Ya Perfecto Entonces Eso hace el presidente O la presidenta Gobierna Y administra El país Se elige cada cuatro años No puede ser reelecto Pero sí puede Después de cuatro años Volver a gobernar ¿Ya? Bien Nombre del actual presidente Ustedes ya dijeron ¿Quién era el actual presidente De Chile? Sebastián Piñera Sebastián Piñera ¿Y cuál es el presidente Que pasó? ¿O la presidenta Que pasó? Michelle Bachelet Michelle Bachelet Perfecto Y antes de Michelle Bachelet ¿Saben cuál vino? Piñera Piñera también ¿Y antes de Piñera? No sé No sé Porque no sé Que un poco viene así La Bachelet Mira Fue así Bachelet Piñera Bachelet Piñera Así fue Ah, o sea Ya sé Entonces ya tú terminas De tocar Y como me toca a mí Claro Algo así Parecido Bachelet Piñera Bachelet Piñera No sé cuánto Hay muchos Exacto O sea, son hartos igual Igual han sido hartos Presidentes Obviamente Son hartos Antes los presidentes Podían durar Diez años en el cargo Después duraron Seis Y después bajaron A cuatro Ya Diez años en el cargo Es mucho tiempo Demasiado 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 Ya Una década Una década O sea, literalmente Iban a estar Una década Mandando Sí Hay países donde Los presidentes Pueden estar Muchos, muchos años Y no pasa nada Se tienen que volver A reelegir La gente tiene que votar Pero hay otros países Como Chile Que solamente Son cuatro años En el poder Dígame Sí, una pregunta ¿Qué pasa si en un país Hay un presidente Hay un presidente Muy ¿Cómo se llama? Muy mal Presidente ¿Se pueden ir Todas las personas Del país Y dejar el país Vacío? No, no puede pasar eso O sea Puede Puede que hayan Presidentes Muy Apaga el micrófono Porque te escucho Todos los atrás Ahí sí Puede Tiquillos Que hayan Presidentes Buenos Y presidentes Malos Depende Como uno Lo mire Si a mí me gusta Un presidente Puede que al de al lado No le guste Y puede que sea Al revés ¿Ok? Puede que a mi mamá Le guste el presidente Que está actualmente Y puede que a mí me cargue ¿Ok? Depende de cómo uno vea La situación del país Cómo uno vea Cómo lo está haciendo Etcétera Pero Pero Escúchame Lo que dice la Monse Es cierto Hay presidentes Que son malos Que hay presidentes Que se aprovechan Del poder que tienen Y se aprovechan De 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 la gente De la plata De todo eso Déjame terminar Monse De contestarte Pero Ya No es Llegar e irse Del país Como así Ustedes han visto Que hay muchos Venezolanos Y venezolanas Que se han escapado De su país Por lo mismo Porque hay una Muy mala administración Del presidente El presidente No ha sabido Manejar al país Hay gente que dice Que Real se está muriendo De hambre Que no hay comida Que está muy caro todo Que no hay trabajo Por eso Estos se escapan Del país Pero no se puede No se pueden ir todos No se pueden ir todos Porque no todos Tienen las oportunidades ¿Ok? Eso Eso es Es complejo Pregunta Ahora sí Tía una pregunta Había una La noche Y después Tía ¿Se puede expulsar A un presidente? Oye Yo iba a decir Primero Ya Voy a responder Esa pregunta Si se puede expulsar A un presidente Ya A un presidente Se le puede sacar Del cargo Solamente Cuando estén Todos de acuerdo Los otros poderes Por ejemplo Aquí hubo un presidente En Chile Que se le quería sacar Del poder Que fue Allende A lo mejor lo han escuchado Salvador Allende Se le quería sacar Del poder Porque no estaba Haciendo Una labor Muy buena Según los otros personajes ¿Ok? Decían que se estaban Muriendo de hambre Las personas Que había mucha Crisis Que aquí y allá Y se le quiso Sacar del poder Pero se le sacó De una muy mala forma ¿Cuál fue esa forma? Se tiró una bomba A la moneda Al palacio de la moneda A ese que está acá ¿Ok? Para que él se fuera Fue como al fin De su gobierno Obviamente Así No es La forma De que Que uno tiene Porque se podría Haber conversado Se podría Hablar una cuerda Acuerdo, perdón No lo mataron Se mató él ¿Ya? Pero eso Eso puede ser Ok Él mismo El mismo El mismo El mismo provocó Sus acciones Provocaron Que le pasara eso Sí Pero ahí hay otras cosas Detrás ¿Ya? Pero no lo voy a explicar Ahora Vamos a ver Qué raro Qué raro O sea Le tiraron una bomba Se salvó Y él mismo dice Me llegó una bomba Me salvé No, no, no Es que era eso Era eso O que lo llevaron detenido Ya Tal vez Ya Chicos Y chicas Necesito Ya Pero yo le voy a preguntar algo Pregúntanlo en el chat Lo voy a activar Porque necesito continuar Ok Porque si no No voy a poder avanzar Ya Es el chat Activado Para que puedan Para que puedan preguntar Cosas de la clase Obviamente Ya Continuamos En el chat Por favor Ya ¿Cuáles son los requisitos Para que uno sea presidente? Muy fácil Ser ciudadano Ya Tener Lo me acuerdo si eran Más de 30 años 32 O 40 No recuerdo cuál era la edad Ya Pero déjenme verlo bien Y esos Esos son los requisitos No hay mucho más Ya Hay que postular Por supuesto Y se hacen Campañas políticas Se hacen campañas Por ejemplo Ya Yo por ejemplo Quiero ser presidenta Ya ejemplo Tengo 50 años Tengo una campaña política Ya fui ministra Ya Todo Y yo digo ya Yo quiero ser presidenta de Chile Y hay gente que me va a apoyar Después hay otro No sé La tía Nicole También quiere ser presidenta de Chile Y hay otra gente que la va a apoyar Y después se hace la votación ¿Pueden ser presidentes los niños? No No Pueden ser presidentes los niños Hay que firmar algo Por supuesto Se firma Como un acta Donde tú te haces cargo del país Como un contrato en el fondo Un presidente después de ser elegido Puede Sacarse O sea Irse de presidente Ah Como renunciar También se puede También se puede renunciar Y ahí queda como un vicepresidente ¿Ok? O también por ejemplo Si un presidente Hace algo malo Por ejemplo A lo mejor hace corrupción Roba plata ¿Ya? Y se le pilla No es que robe como una billetera No Es robos internos Eh Se le saca también Se va a juicio Y se deja cargo al vicepresidente Se deja cargo a otra persona Exactamente El presidente Que no pone cosas en el súper Y las vende más caras En el mercado negro Exactamente Sí Existe el mercado negro Igual Ya Bien Perfecto Pero ¿De qué países? Eh Por ejemplo En Venezuela Pasa eso Ah sí Donde es la gente Exactamente En Venezuela Pasa eso Ya Sí Que eso es muy malo Es muy malo Pero Miren En el fondo Hemos tenido presidentes Y presidentas Que lo hemos elegido Nosotros Los chilenos Así que eso es bueno Ya Porque hay democracia Todavía Nos guste O no nos guste Un presidente Ya eso Es otra cosa Pero Piñera Por ejemplo Fue elegido Por la gente La bachelet Fue elegida Por la gente ¿Ok? Ya Continuemos Preguntas En el chat Para poder Seguir Chiquillos ¿Ok? Ya Vamos con otras personas Ya que también Tienen un rol Súper importante En la organización Política De un país Tenemos A los senadores Y a las senadoras A los diputados Y a las diputadas Acá Hay un edificio Si ustedes ven Ya Que se llama Congreso Nacional Este Congreso Nacional Es un edificio Muy muy grande Que se encuentra En la ciudad De Valparaíso También Antes Se ubicaba En Santiago Pero se cambió A Valparaíso ¿Ok? El edificio ahí Para que ustedes sepan Los senadores Y las senadoras Los diputados Y las diputadas Están relacionadas Con las leyes ¿Ok? Están relacionadas Con las leyes Que ustedes Tienen que cumplir Y que yo Tengo que cumplir Por ejemplo El hecho De que una persona No pueda manejar Cuando está ebrio O ebria Ya cuando tiene Alcohol en el cuerpo Y tú chocas Y te vas detenido Es porque hay una ley Que te dice Que si tú estás Con alcohol en el cuerpo Te vas preso ¿Ok? Esa ley Que está ahí La hicieron acá En este lugar Y la hicieron Los senadores Y los diputados ¿Ok? Al tiro Voy a responder Las dudas Ya Tienen que esperar Porque estoy explicando Tengo Tengo que Acotar los tiempos Dice que Entre las principales Labores Que tienen ellos Es crear Y modificar Leyes ¿Ok? Estas autoridades Se encuentran En el Congreso Nacional Por si acaso No todos Viven en el Congreso O sea En Valparaíso ¿Ya? Sino que la gran mayoría Viva acá en Santiago Estas autoridades Son elegidas Por los ciudadanos O sea Yo También Tengo la obligación De votar Por los senadores Y por los diputados Ellos también Hacen campaña política Por ejemplo Yo podría ser diputada Porque para ser diputada Solamente hay que ser mayor De 21 años ¿Ok? Entonces yo me candidateo Digo No sé Yo voy a estar a favor De los niños Voy a hacer que La educación Sea mejor Y que vamos a mejorar Aquí Bla, bla, bla ¿Y por qué no? No, no Esto es política Ya Y ahí digo Todo esto Y toda la gente Dice Oh, grande La Tamara Y aquí Y me aplaudan Y después Cuando van a votar Dicen ya ¿Por quién van a votar? Y aparece mi nombre Y gané Y gané Imagínense gané Y yo Más 150 personas más Vamos acá a trabajar Y vamos a crear Y a modificar Leyes ¿Ok? Eso es súper importante El rol que tienen Por ejemplo Yo sé Que ustedes Supieron del 10% De la FP Exactamente Eduardo ¿Cierto? A lo mejor Sus papás lo sacaron A lo mejor Conocen a alguien Que sacaron el 10% Ya esa platita Que estaba aquí Que es de uno Porque en el fondo Uno la trabajó Esa plata Para que ustedes Sepan No se había tocado Nunca No se dejaba Que se sacara Porque es para tu pensión Cuando tú eres viejito Te pasaban esa plata Y ahora como hubo una crisis Económica en Chile Por la pandemia Y todo esto que pasó Se votó En este lugar Si se sacaba Esa plata O se dejaba Acá O se dejaba Ahí en ese ahorro La gran mayoría La mayoría votó Que se sacara la plata Porque la gente Necesitaba eso Para poder salir adelante Algunos la sacaron Otros no Dije Tienen que esperarme Dejenme terminar Algunos la sacaron Otros se quedaron Con la platita Ahí no la tocaron Decisión de cada uno Pero la cosa es que Cada uno podía hacer Lo que quisiera Con su plata O sea Si tú tenías problemas De a lo mejor De pagar deudas Podías usar Aquí y allá ¿Y quiénes estuvieron A cargo de esto? Como dice el Eduardo Los senadores Y los diputados ¿Ok? Eso es súper importante El rol que tienen Imagínense O sea No voy a decir Gracias a ellos Porque no voy a decir A ver Por ellos Por ellos Se pudo sacar Ese porcentaje ¿Ok? Ese es su rol Imagínense el rol Importante que tienen Ya Ahora sí Respondo las preguntas Dice Si un país Suponte Venezuela Se van todos Del país Porque Maduro Se va del cargo Por el mal presidente Porque todos se fueron ¿O no? A ver ¿Cómo es la pregunta Isidora? Me refiero a que Si el Maduro Es un mal presidente Bueno Él lo es Si el Maduro Es un mal presidente Y los de Venezuela Ya están como Chatos Del Del presidente Y se van No sé Se reparten como Por no sé Por otros países Y el país Queda vacío Porque no creo Que pase eso Pero si el país Queda vacío El Maduro Se va del cargo Por mal presidente Porque todos Se fueron O sea Pero ahí tú estás Haciendo una suposición Sí Pero si eso Pasaron en la vida real Muy difícil Isidora Que todo Todo el país Se vaya O sea No hay Donde No me refiero Todo el país Sino que Queda poca gente Mira Ya No Puedes seguir Gobernando Con esa cantidad De gente El tema Es que Tiene que haber Elecciones allá Y salir otra persona El problema Es que allá Está muy peligroso Todo ¿Ya? Ya A ver Voy a continuar Con otra pregunta Dice ¿Puede haber algún Presidente Que diga Lo que se hará Si le dan el cargo Y no lo hace Hay millones Que han hecho eso Que prometen cosas Dicen cosas Que van a hacer Y no se logran ¿Ok? Por ejemplo Piñera Dijo que Se iba a acabar La puerta giratoria Para los ladrones Ya no Los ladrones Iban a quedar en la cárcel Y iban a seguir ahí Y ustedes se dan cuenta Cuando ven noticias A lo mejor O cuando Las experiencias Que ustedes han vivido Que siguen los ladrones En la calle Esas promesas Chicos Y chicas Hay que evitar Hacerlas Porque ustedes saben Que la delincuencia No se va a acabar nunca Siempre va a seguir La delincuencia Viene desde los años Donde Jesús Estaba vivo Así que Imagínense Todos los años Que arrastra Eso no puede ser Si podría haber prometido A lo mejor Vamos a realizar Más cárceles Eso si es una buena promesa Porque ahí obviamente Es más lógico Pero Si yo digo Se va a acabar La delincuencia ¿Se va a acabar o no? Imposible ¿Ya? Entonces Son cosas que Los presidentes O los candidatos Dicen Pero a veces No se cumplen Todas Tendrías que ver Tendrías que encerrar A todas las Personas de la tierra Todas las personas Del país Para asegurarte De que No hubiera más Delincuencia Claro Porque Van a ser ladrones Y quién no Exactamente Por eso mismo ¿Ya? Hay países Que hay muy poca Delincuencia Y que si hay Es lo más raro Del mundo No Yo me quiero ir Para esos países No tengo Yo creo que no hay Ningún país Donde no haya Delincuencia Yo creo que hay Países como Hice la Fran Que hay países Que son muy Poco acotados De la delincuencia Pero hay igual ¿Ok? Ya Dice Si un presidente Mata a alguien ¿Qué se le hace? ¿Qué pasa? Se va detenido Tiene que cumplir Tiene que cumplir Lo mismo Que cualquier ciudadano ¿Día? Dígame O sea En China O en Japón Hay poca Delincuencia Porque se decía Que antes Si robabas O dejabas La puerta O dejabas La puerta abierta O te cabía La billetera O alguien Te robaba O alguien Entraba a tu casa O te robaba Esa cosa Que se te cayó Ya Te le cortaban Te le cortaban Todos los dedos De las manos Y cuando ya no tuvieras Dedos Te mataban Ah sí Eso es real Eso es real No solo pasó en China Pasó en varias partes Del mundo Incluyendo en Chile ¿Ya? Así que Pero fue años Años atrás ¿Sí? Es como un castigo ¿Ok? Y obviamente O también Antes también se fusilaba Se mataba A las personas Pero Obviamente Ahora en la actualidad Es muy difícil Hacer eso Por eso yo les digo No se puede acabar La delincuencia Sí se puede disminuir Pero sí se pueden hacer Otras cosas ¿Ok? Ya Sigamos porque Si no nos vamos a atrasar Ya dice Hay otro Hay otra organización política Si les quedan dudas En el chat Yo las he ido respondiendo Igual ¿Ya? Hay otro poder político Que son los jueces Y los juezas Y tiene que ver Con lo que estábamos Hablando acá Pues también De la delincuencia Los jueces Y las juezas Ya se encargan De administrar La justicia O sea Ellos dicen Si alguien Tiene una sentencia Si tiene que pagar algo Si tiene que irse a la cárcel Si queda libre Etcétera Es súper difícil Lo que hacen ellos Ya es súper difícil Porque En una decisión Pueden pasar muchas cosas Dice que Los jueces Y las juezas Trabajan En estos edificios Que se llaman Tribunales de justicia Por ejemplo Si alguien No sé Atropella a alguien Y ese Que iba manejando Iba con alcohol En el cuerpo Ya Iba curado Manejando Se lo llevan detenido Y no pasa directo A la cárcel O sea No es que tú Te vayas detenido Ya a la cárcel No Sino que tú pasas Por un proceso Y este proceso Es Se vive acá En estos edificios Que se llaman Tribunales de justicia En cada ciudad Hay tribunales De justicia Aquí en Santiago Hay varios Ya por No sé si varios Pero hay más de uno Porque obviamente Los delitos son más Porque viven más personas acá ¿Ok? Eh Acá Ya Está el juez O la jueza Está el imputado Que es la persona Que cometió la falta Está con su abogado También Y le Ahí depende De lo que hizo Se le dice Ya Tú vas a la cárcel O Estás libre Puedes pagar Una Una multa Depende de lo que hiciste O Puedes quedar libre Porque a lo mejor Eres inocente Ya depende De la Del acto Que tú hayas hecho ¿Ok? No todos se van detenidos Ustedes saben eso No todos Pero sí Hay varios ¿Ok? Dígame Es que Es como Persona No sé si Que pasa en la vida real Pero yo creo Que es como Cuando pasa un crimen Y culpan a alguien Que es inocente Y lo mandan a la cárcel Y ya dura como No sé 30 años En la cárcel Y se dan cuenta De que es inocente ¿Qué les pasa O qué les pasa A los carabineros Que Que dijeron Que era culpable Pero es inocente Lo que pasa Es que los carabineros No tienen Esa misión De decir Si es culpable O no Solo Solo te llevan Detenido Esa es la Misión del carabinero ¿Por lo más De un juicio? Sí Pero en el juicio En el juicio Isidora Están los jueces Los carabineros No están metidos ahí ¿Ya? Ahí es diferente La función Del carabinero Es Por ejemplo Si hay un accidente En la esquina de mi casa Su función Es Tomarlo detenido A la persona Que obviamente Cometió el delito Y llevarla acá Y aquí Se hace el tribunal Y ahí se hace La sentencia Y que ya Pero el carabinero Se desliga de eso ¿Ok? Ah, ya Sí, la pregunta nueva Una mejor pregunta Ya ¿Qué pasa con el juez Que cometió el error? Ah, ahí sí Con el juez Que cometió el error Se le puede multar Por ejemplo A lo mejor No es más Juez ¿Ya? Y eso Y eso sería Hay mucha gente Que se ha ido Inocente a la cárcel Porque No había las pruebas Suficientes Ah, tía Yo una vez Vi Una cuestión De que alguien Se escapó Y vi que unos presos Hicieron un hoyo En una cárcel Y se escaparon todos Y uno de ellos No se escapó Porque dijo Que lo habían condenado A siete años Y le quedaba Solo un año Y no quería aumentar Estar en la cárcel Y no se escapó Aunque el agujero Estaba en su propia celda No se fue Exactamente Sí Esas cosas pasan Han habido fugas Etcétera Ya Sí, Maite Él es Ya Continúo Se desempeñan En los tribunales De justicia De todo el país Siendo el principal De ellos La Corte Suprema De Justicia Que se encuentra En Santiago O sea, hay uno Que es el principal Los miembros De la Corte Suprema Son designados Por el presidente Con acuerdo del Senado O sea, los jueces Y las juezas Ya Los dice el presidente O sea, el presidente Dice ya Tú estás apto Para este Y para esto ¿Ok? Y vamos con el último No es que sea El último que hay Sino que hay varios más Pero el último que está en el libro Y que les voy a explicar Son los alcaldes Y las alcaldesas Quizás aquí conocen un poquito más No me interrumpas Vamos a esperar un poquito Aquí conocen un poquito más Porque Tenemos más cercanía Con esto Ustedes Yo sé que si les digo Katy Barriga Ustedes La van a conocer Al tío O por último La van a Ahí Saben quién es ¿Ya? O se Se las van O la han visto O quizás Han visto imágenes Etcétera Etcétera Los alcaldes Y las alcaldesas Están encargados De las comunas Del país O sea Hay muchos alcaldes Y muchas alcaldesas ¿Ok? No es Si está solo la cativa arriba Principalmente Se encargan De que la comuna Funcione ¿Ok? Que no sé Por ejemplo Uy Ustedes se pusieron A trabajar en mi casa Ya ahora sí Que por ejemplo Funcione El tema De las plazas públicas De los juegos Para los niños Que por ejemplo Funcione En las calles Que no hayan Hoyos en las calles Que por ejemplo Funcione El hospital público Que funcionen Los consultorios Que funcionen Los colegios públicos Todo eso Se encarga La alcaldesa Obviamente Con su equipo ¿Ya? Los alcaldes Y las alcaldesas Son elegidos Por las personas También O sea La gente Dice ya Hay una elección De alcalde Y va a ser este año Se corrió por el tema De la pandemia Va a ser el otro año ¿Ya? Falta muy poquito Termino de explicar esto Y terminamos Y ya Los alcaldes Y las alcaldesas Las propias personas Las eligen Por ejemplo Ellos sí Pueden reelegirse ¿Ok? O sea Podemos volver a elegir A la Cati Barriga Para que siga siendo Nuestra alcaldesa No hay un límite Hay alcaldes chiquillos Y alcaldesas Que han estado Por 20 30 años En el poder Ya Imagínense La cantidad De tiempo Que han estado La Cati Barriga No hay un límite chiquillos No hay un límite chiquillos Nos gusta No nos gusta La Cati Barriga Es un tema De cada uno Pero ella se preocupa De que la comuna Esté bien Piensen que Maipú Es la segunda comuna Más grande De Chile De Chile ¿Ok? Ya es la segunda comuna Más grande De Chile Y Ella lo ha hecho En el fondo A mi parecer Lo mejor posible ¿Ya? Ahí cada uno A ver si le gusta O no Les gusta Y también Conjunto con los alcaldes Ellos tienen un equipo De conciertos Y la misma palabra Lo dice Aconcijan Al alcalde Para poder Tomar decisiones ¿Ok? Ya Vamos Ahora Preguntas ¿Quién? ¿Quién dudas Con el alcalde Con los jueces Con lo que haya quedado? Tía Porque Tía Yo creo que Si ha hecho Un buen trabajo ¿Ya? Porque ¿Usted ¿Por qué no cree Que otro alcalde Ponga ¿Cómo se llama? Juegos En consideración Para los padres Que no tienen Suficiente presupuesto Para llevar a los niños A juegos Ya Bien Bien Muy buena opinión Excelente ¿Ya? ¿Alguien más le parece buena La cativarría O no le gusta? A mí me parece Que es buena persona En la cativarría ¿Que es buena persona? Sí Yo no puedo decir Si es buena persona Porque yo no la conozco Bueno Es que yo la conozco En persona Porque ella ha trabajado Con mi mamá Bueno Mi mamá Tiene que ir Perfecto Ahí tú puedes decir Excelente Si es buena o mala persona La conozco Como hace 5 años Genial Y me cae bien Genial Bueno La mejor alcaldesa Bueno Algunos decían Que ojalá La cativarría Sea presidente de Chile A ese nivel A ese nivel A ese nivel A ella tiene TikTok Y algunas veces Pone Los comentarios Activados Y todos Y todos Les ponen Como Ojalá Que usted sea La presidenta de Chile Que la presidenta de Chile Yo igual Igual No Que no sea Presidente Que se quede Alcaldesa No más Porque Si es presidente Es más difícil Pero alcaldesa Aquí está En la comuna Ya se conoce Que no como El doble Cono De la alcaldesa Exactamente Si es presidente Ya no va a poder Hacer lo que hacía antes Porque va a estar Súper O que pueda Con eso Del rato De ser presidente Y todo eso Y el dinero Y todo En realidad Igual está Súper ocupada La alcaldesa Pero Creo yo Que Bueno Hay que ver Es cosa de ella Si le va bien O le va mal Hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Depende de cada uno Chicos Y chicas Queda esta actividad pendiente La van a terminar Ya La vamos a dejar Para el viernes Ya Para el viernes Tienen que tener lista Esta porque la vamos a revisar Que es este cuadrito Y este cuadrito de acá Si no tienen el dossier Lo hacen después Ya no se preocupen Ya chicos Terminamos Un gusto Esos dos cuadritos Yo pensé que había que hacerlos Hay que hacerlos Pero Yo Y yo Y yo Decido Gracias.